En esta impredecible Copa Mundial, los cuatro semifinalistas, Bélgica, Francia, Croacia e Inglaterra, reflejan mejor que nadie un cambio de tendencia. Lee también, los clubes con más jugadores en semifinales todos acaparan o equilibran el control del balón frente a sus adversarios, pero el cuarteto rebosó en pegada, una virtud que faltó en la nutrida lista de favoritos que mirarán por televisión la acción de la última semana, los Brasil, Alemania, Argentina y España. Ocho años después de que el tiki-taka, español mareó a la oposición en Sudáfrica rumbo a la conquista de su primer título y a cuatro años de que Alemania comulgó con la misma táctica al consagrarse en Brasil, la tónica en Rusia han sido los goles fulminantes, elaborados en dos y tres toques. Abundan los ejemplos de jugadas que tomaron un parpadeo, el segundo tanto de Edinson Cavani en la victoria de Uruguay por 2 a 1 ante Portugal en octavos. La carrera centellante de Kylian Mbappé para desbordar a Marcos Rojo y poner en marcha lo que fue el triunfo de Francia 4 a 3 sobre Argentina en la misma instancia. Pero ninguna simboliza mejor el patrón que el tercer tanto con el que Bélgica le dio la vuelta a un 2 a 0 adverso para superar Japón en octavos. En la agonía del partido, el arquero Thibaut Courtois apuró por el piso la entrega del balón hacia Kevin De Bruyne y éste cedió para el remate a Golden Acer Chadli. Todo se finiquitó en dos pases. G.O.L. En unos cuantos segundos, tampoco existe una garantía que este juego elimine la vulnerabilidad. Los cuatro semifinalistas han caminado por la cornisa estas últimas tres semanas, encajando goles de último minuto o debiendo remontar marcadores en contra. Francia con su buen juego está en semis. A.P. el juego de posesión aún puede rendir dividendos, pero los ajustes se hacen obligatorios. En esta nota, Mundial de Rusia semifinales Croacia Bélgica Francia Inglaterra Tiki Taka Fútbol Directo.